Hola familia, hoy nuevamente les voy a contar otra de las normas de convivencia, la que tiene que ver con los materiales. Todos los materiales que tenemos en la sala han sido elegidos cuidadosamente, comprados con mucho cariño para que los niños puedan aprender y desarrollar cada una de sus capacidades. Dentro de las normas que tenemos en la sala, tenemos que ver que todo lo que yo ocupo lo debo cuidar, no debo romper el material, no debo batear los juguetes, no debo tirárselos a mis compañeros. También es muy importante guardar lo que yo ocupé. Si yo saqué los rompecabezas y terminé de ocuparlos, los guardo en el mismo lugar para que la próxima vez que los ocupe estén donde yo quiero. Tenemos muchos materiales en la sala, muñecas, autos, rompecabezas, juegos de cuentas, todo eso está para que los niños aprendan y desarrollen todo su potencial, pero ellos tienen que aprender poco a poco a cuidar ese material y a mantenerlo ordenado. Mañana nos veremos con otros videos sobre las normas de convivencia. ¡Nos vemos!